El programa de la Universidad de Cipolletti El programa de Juntos para Sumar Hoy desde Junín de los Andes A orilla del río Chimehuin Le vamos a mostrar dos de las historias Que estuvimos grabando en nuestro viaje La primera que vamos a compartir ya no más Tiene que ver con Amulén Taller protegido Amulén significa caminan junto a otros Tiene que ver con un espacio Para quienes tienen alguna discapacidad Pero que tienen mucho del cuidado de nuestro planeta Así comienza el programa de hoy Música Música Bueno, estamos en Junín de los Andes Y nos han recibido aquí muy bien De taller Amulén, ¿cómo les va? Muy bien, buenos días a todos Bueno, en principio, ¿qué significa el nombre que le han puesto? Bueno, Amulén surgió entre muchos nombres Y significa en Mapuche Caminando junto a otros Cuando recién empezábamos Bueno, veíamos que nos faltaban muchísimas cosas No teníamos nada Y bueno, la comunidad empezó a ayudar Y vimos que bueno, caminando junto a todos Íbamos a poder continuar Y bueno, llegar a lo que hoy es Amulén ¿Hace cuánto? Y esto hace más de seis años Si bien hace seis años que está conformada la asociación Como tal Habían empezado dos años antes Ya habíamos empezado en un lugar muy chico Con los Ecoleños Que es la leña esta ecológica Que nació en la escuela especial Y trabajan, digamos Es una asociación vinculada a la discapacidad, ¿no? Y a la producción A poder hacer algo con ello Sí, participan de este taller productivo Adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad Que han egresado de la escuela especial Ellos acá se sienten muy capaces Con ganas de trabajar Muy útiles Se les da un espacio Y sobre todo están integrados ¿Cuántos están viniendo en la actualidad? Más o menos 16 chicos ¿Y qué tipo de actividades hacen? Bueno, tenemos distintos talleres Desde la construcción de Confección de bolsas de recibo Que empezamos este año Después se hacen los Ecoleños La leña ecológica La parte de reciclado De separación de botellas, de tapita También tenemos la parte de billutería Y de pintura en tela De pintar las bolsas de tela O manteles Todo tipo de reciclado Reciclan las latitas Y después tenemos también el Invernadero Lo interesante además es que la comunidad se ha enganchado en esto No solo para darle la materia prima Digamos las cosas a reciclar Sino porque les compran mucha de la producción Sí, realmente tendríamos que estar más cerca del centro del pueblo Porque bueno, no tenemos ningún local Pero la gente se acerca hasta acá Sobre todo a buscar plantines La municipalidad nos compra las bolsas de residuos Las escuelas, los jardines La gente particular también Así que bueno, vamos La gente se acerca mucho a colaborar Y a traer cosas O a comprar también Inclusive las bolsas Acá no se pueden traer en los supermercados Las bolsas plásticas me parece ¿No? Y también hacen ustedes algunas recicladas Claro, nosotros hacemos con los salles de leche Hacemos bolsas que nos piden Nos solicitan a pedido Y si no las bolsas de telas también Para que la gente cuando va a comprar No les dan bolsas Les dan hasta ahora una sola bolsa Y ya después no le van a dar más bolsas Así que hacemos las bolsas de tela Adornadas, confeccionadas Por las personas que trabajan acá Vos que tenés otra mirada Porque también estás en un jardín Digamos, ¿cómo es el trabajo Con las escuelas ASIA, la AMULEN? Sí, yo soy parte del Jardín Infantes número 30 Y tenemos un proyecto Que tiene que ver mucho con Todas las tres R La reducción, la reutilización Y el reciclado Yo creo que se está conociendo más El taller productivo Se está conociendo más AMULEN Eso es muy importante Porque hacen una tarea Sumamente completa Donde además de integrar a los chicos Se abren a la comunidad Concientizan a la comunidad Y las instituciones participan bastante Hemos visto incluso una obra de arte aquí Hecha por los chicos y la reutilización Sí, porque en el jardín Bueno, tratamos esto De que todo sea reciclado y reutilizado Y que, bueno, se haga la verdadera reducción Y que tenga una verdadera utilidad Que no sea algo que se haga Y después termine otra vez en el tacho Entonces, para una expo arte Utilizamos las tapitas E hicimos un mandala Y fue un regalo importante para AMULEN Porque AMULEN nos acompaña continuamente En toda la proyección de los trabajos En el caso de los Ecoleños Un proyecto que le dio vida O de donde nació AMULEN Y donde viene la idea Bueno, la idea viene Comenzamos en la escuela especial Ya en 1999 Cuando comenzamos Una mañana con mucho frío Llegaban los chicos Bueno, empezamos a ver Qué podían hacer Para calefaccionar sus hogares Que tenían poca leña Entonces, bueno Surgieron varias cosas Y me acordé ahí Que un señor Que había venido de Italia Decía que durante la guerra Se acordaba que su familia Hacía bollitos de papel Impregnados en agua Bien, le sacaban todo el agua Y con eso, una vez seco Calentaban los hornos Y hacían el pan Entonces, bueno Empezamos a proyectar Y hacerlo un trabajo pedagógico Donde pensaban las hojas Y de a poco Iban haciendo los bollitos Y eso llevaba Que mejoraran su motricidad Porque eran chicos De la escuela especial Con algunos problemas También motrices Y después, bueno Una vez que ganamos Dos o tres premios Con los bollitos Esos ganamos Un mini componente En Neuquén Y después viajamos A Buenos Aires Y entre un grupo Bastante grande de escuelas Pudimos obtener Un premio Dos computadoras Y una impresora Que quedaron para la escuela especial Y de ahí, bueno Nos animamos a seguir Empezando a mezclar Diferentes productos Hasta que llegamos Al Ecoleño Que es un tronquito Que lleva papel picado Hacíamos papel de diario Papel blanco Y después acerrín Y cáscara de papa Como glutinante Hicimos la experiencia Nos presentamos Todas las ferias de ciencia Ganamos un premio Hasta en Zaragoza, España A la imaginación ecológica Y después Bueno, premio presidencial Bueno, varios Y en la feria de ciencia Siempre participamos Hasta que llegamos A esta fórmula Que es Fórmula secreta Digo yo Con la cantidad Sí, con la cantidad De ingredientes Para darle El tipo de calorías Que la Universidad Del Comahue De ingeniería De ingeniería Sacó a dos Productos Que habíamos realizado Y tiene 4.180 4.150 Kilocalorías Y que es una buena Y aunque no tuviera Ese valor Es basura Que está tirada Que nosotros La juntamos Las mojamos Las prensamos Las dejamos secar Y la usamos como leña Una historia apasionante De esta gente Que hace Ya muchos años Que trabaja Por quienes Tienen alguna Capacidad diferente Pero que Le ponen y mucho Para cuidar Nuestro planeta Y para desarrollar Distintas actividades Que tienen que ver Con la producción Con el reciclado Sobre todo Al regreso a la pausa No solamente Seguiremos compartiendo La historia de ellos Sino que ya nos meteremos En otra De las historias Vinculada A la gente Que trabaja Y con el barro No se vaya Seguimos desde Junín de los Andes Haciendo Juntos para Sumar Fue un fracaso Fue un suicidio La ansiada prosperidad Fue el más pesado vagón Para que un juicio final Si ya estamos desechos Amulén significa Caminan junto a otros Hoy en Juntos para Sumar Estamos Desde Junín de los Andes Compartiendo La historia De esta asociación Un taller productivo Que Con gente Con capacidades diferentes Desarrollan una actividad Maravillosa Desde aquí También en este bloque Empezaremos A conocer Con las manos En el barro Otra asociación También De Junín de los Andes Otra de las cosas Que me contabas Es esta cuestión Digamos De que ustedes La asociación Tiene varios integrantes Pero a su vez Gente que viene A colaborar De afuera Que de alguna manera También se reinserta Socialmente Si Tenemos Estamos abiertos A la comunidad En todo Lo que podamos ayudar Y a su vez Recibimos ayuda Tenemos personas Que Tienen que hacer Un trabajo comunitario Entonces Desde el juzgado Mandan No solamente Son aportes Que hacen De dinero Y sino De trabajos solidarios Así que en este momento Hemos pintado afuera Hemos arreglado el jardín Con gente Que viene A dar una mano Porque Bueno Tiene que hacer Horas comunitarias Y en este momento Tenemos una persona Que está Privada De su libertad Que por tener Muy buena conducta Tiene salidas No solamente A estudiar Porque también Está estudiando Terminó la primaria Terminó Está haciendo La secundaria Está haciendo Un curso De electricidad Y por la mañana Viene acá A trabajar De 8 a 12 Y hay un empresario De la zona Que le paga El sueldo Y a nosotros Nos parece Una manera ¿Cómo lo ves a él? Re entusiasmado Con muchas iniciativas Muy creativo Con muchas Con muchas ganas De aportando ideas También Y la verdad Que bueno Ya cobró Su primer sueldo Así que estaba Muy contento Muy feliz Porque bueno Es una oportunidad Para cuando Se reinserte A la sociedad Realmente Ya tenga Este cambio ¿No? Y bueno Acá Es bárbaro Porque han venido Muchísima gente Con estos problemas Por ejemplo Que tienen que hacer Una tarea solidaria Mandada por el juez Y sin embargo Bueno Lo vienen Lo hacen bien Nunca hemos tenido Ningún problema Al contrario Se quedan muy Enganchados Con el lugar Al que diga Que no hay nada Nuevo bajo el sol Que abra bien los ojos Y que escuche esta canción Cada cosa que En la recorrida Veíamos los bolsones Vacíos ¿No? Esos son los que la gente Encuentra en toda la ciudad Claro Porque los vines Que son los cajones Estos Están repartidos Por todo Junín de los Andes En las escuelas Especialmente Y en lugares estratégicos ¿Colocan ya Los elementos Separados o no? Y hay gente Que sí Que se encarga De colocar Las botellas Por un lado Las latas Por el otro El cartón El papel Y bueno Hay gente Que los pone Todos juntos Y acá en el taller Nos encargamos De hacer la separación Hubo un trabajito Y también con el barro Por lo que veía Sí Tenemos una construcción natural Surgió De un grupo de personas Que estaban estudiando Psicología social Y bueno Ahí ellos organizaron Hicimos en el 2009 La primera parte De construcción natural Con techo vivo Vino Belanco Y nos enseñó un poco A hacer esa construcción Y ahí resguardamos Una prensa que tenemos Para poder hacer los fardos Y en el año pasado Más o menos Para esta fecha Organizamos otro curso Y ahí pudimos ampliar El lugar También con materiales Que la gente donó El piso Por ejemplo Lo donó una hormigonera Que trabaja acá en el parque De manera solidaria Así que Y después bueno Toda la construcción Que se ha hecho También con el grupo Con las manos en el barro Que surgió acá O sea acá Se empezaron a juntar Y de acá surgió El nombre Del grupo este Que está trabajando En otros lugares Ayudando en el jardín Con una construcción natural Y también En el biotopo Que están haciendo En Leper Lo más importante Es que comiencen A cuidar el lugar Donde vivimos Es un lugar hermoso Lleno de naturaleza Lleno de riqueza Rodeado de muchas bellezas Y hay que concientizarse Entonces Es una buena oportunidad Para decirles Que conozcan a Mulén Que lo conozcan Que conozcan la actividad Que hacen Y que comiencen A hacer la separación El último mensaje Bueno Hay un mensaje Que está escrito En la pared En nuestro salón Que es Solo el amor Convierte en milagro En barro Y otro mensaje Es que Las personas Como las aves Son todas diferentes En su vuelo Pero todos tienen Derecho a volar Marcamos otra nueva pausa La última Pero enseguida Más historias De Junín de los Andes Aquí En Juntos para Sumar Dos delicias Se escondía Los zapatos De Gamuzara La excusa Para no tocar el suelo Porque no lo merecía Y nunca La pude encontrar Más que en este sueño Que nunca fue realidad Le contábamos en el inicio Que en Junín de los Andes También conocimos A otro grupo Con las manos En el barro Vinculado Con Amuyén Pero que Va transitando Ya independientemente Por otros lados Inclusive trabajando En una de las escuelas En la PET número 4 De esta localidad Con toda una actividad Que tiene que ver Con las manos en el barro Con la biodiversidad Y toda esta historia Vinculada con la naturaleza Bueno, en esta recorrida Por Junín de los Andes También nos encontramos Con otro grupo Un sábado Trabajando Con las manos en el barro Precisamente ¿Cómo les va? Gracias por recibir Hola, ¿qué tal? Bien, cuéntanos un poquito ¿Qué es Con las manos en el barro? Con las manos en el barro Es un grupo de gente Que nos juntamos A trabajar Y aprender Con el barro Nosotros Mientras vamos Practicando Vamos aprendiendo también Y la idea es Fomentar la construcción natural Y ayudar El grupo Ha hecho talleres Y Invitamos a la comunidad Y el que pueda Ayudarnos económicamente Porque Llevar a cabo un taller De construcción Necesitamos Conseguir los materiales Y demás Y lleva un costo Pero el que pueda Ayudarnos Nos ayuda Y el que no Igual es bienvenido ¿Trabajan con las asociaciones Y también por ejemplo Aquí en la escuela? Sí Estamos Acá hoy estamos ayudando A un proyecto Acá del colegio Yo soy docente Acá de la PET Y el proyecto Y el proyecto es Biotopo Y bueno La idea es también Tener un rincón Para experimentar Probar Permitirse Mandar más macanas Y bueno Los chicos ahí están Trabajando en Composteros Techo vivo Construcción natural ¿Qué curso son? Cuarto B Y hay chicos también De quinto Y etcétera ¿Es un espacio voluntario este? Voluntario Ellos vienen Por Por elección Digo Y después Bueno hay chicos de cuarto Que si están haciendo proyectos Desde la materia Bioecología Ahí están Un sábado a la mañana A la noche no salieron Están acá trabajando ¿Y qué ellos están haciendo Concretamente? Hoy Ahora acá Hay una parte De los chicos Que están trabajando En el techo vivo Otros están haciendo Un cantero Y un grupito Y otros Estamos levantando Una pared Con Una técnica De ¿Qué se llama? De quincha Y estamos trabajando así Compostero también Por ahí Sí Los chicos Teníamos un compostero Ya Toda la basura orgánica Del colegio Es más que nada Yerba Que se toma mucho mate Va para ese compostero Que ahora los chicos Lo que van a hacer Es trabajar con Lombrices californianas Y preparar El lombriz compuesto Como mejorar El compost que tenemos Porque tiene que ver Con las hierbas También Sí Estuvimos haciendo Con los chicos Crema Pomadas Jabones Un cuento Con chuchos Acá de la zona Y Bueno La idea es seguir haciendo Y también Creando un espacio Para compartir El conocimiento Con la comunidad O sea Dictamos talleres El ante año pasado Fue Que dimos Un taller De construcción De horno Que es el horno Aquel Que estuvo lindo Que se prendió Mucha gente La verdad Que la pasamos bien Bueno Los alumnos Son parte Importante De este proyecto Biotopo Así se llama ¿No? Sí Así se llama ¿Cuándo nació Y cómo? Nací hace varios años Atrás Como un espacio Creativo Para Las personas Que se quieran unir Y poder intercambiar Conocimientos Sobre Más que nada El trabajo En barro Y a partir de eso Hacer diferentes Cosas Como lo estamos Haciendo ahora Que es un horno De barro Que ya lo usamos Haciendo prepisas Y una matera También tenemos Compos Y ahora Los chicos de cuarto Están trabajando El techo vivo Que les resulta interesante Todo este tipo de cosas Sí Porque Son como O sea Prácticas ecológicas Digamos Todo esto es O sea Es con poco Dinero Digamos Así que Y fácil de hacer Y cualquiera lo puede hacer En su casa Así que está bueno Aprenderlo Y ponerlo en práctica ¿Cómo van los compañeros A meter sus manos aquí? Sí Yo no estoy en Biotopo En este O sea Esto es un proyecto De bioecología Para fin de año Y bueno Lo vamos a presentar En lo que es La Expo de Pet Y nada Estamos acá Con los chicos de cuarto Que la mayoría No está adentro Así que Estamos laburando Lo que más te interesa De lo que están haciendo Y está bueno Lo del techo vivo Porque Uno después Va a poder Que se yo Con estos conocimientos Si uno quiere Hacerlo en su casa O quiere Que se yo Hacerlo en otro lado Le puede servir Mucho ¿Qué sirve Por ejemplo Un techo vivo Un techo vivo Sirve Como para almacenar La calefacción Nosotros por ejemplo Lo que hicimos Está todo conectado Al Biotopo Todo La ubicación De las diferentes cosas Tiene todo Su ubicación Del porqué Por ejemplo Tenemos El invernadero Que lo que Está conectado A la matera Y la matera Tiene el techo vivo Cómo funciona El invernadero Captar los rayos Del sol Y actúa Como calefacción Hacia la matera En conjunto Con el techo vivo Y eso nos sirve Para calefaccionarnos Por ahí los días En invierno Que están muy fríos Para trabajar Y estar ahí adentro Esto como calefacción ¿La matera servirá Para qué? Para juntarse Para tomar unos mates Claro Más que nada En los días fríos Sí Lo que veíamos En varias instituciones Por ejemplo Amulé Hay un jardín También donde han hecho Con las manos En el barro Nosotros Empezamos a trabajar No tenemos espacio físico Entonces empezamos A trabajar Con María Rosa En Amulé Hicimos una Se hizo una Una especie De galponcito Donde la gente Trabaja Para prensar La basura Y en el primer taller Fue eso Y un horno De barro Al año siguiente Ampliamos El galponcito El galponcito Y después hicimos también Una estufa Que es para La gente Trabaja todo el año Ahí Y es abierto El galpón Entonces la estufa Entonces la estufa Les ayuda bastante Para poder seguir Trabajando en el invierno Y este trabajo Estamos haciendo En Amulé Después Estamos Ahora hace Un par de semanitas Empezamos a trabajar Con un grupo De maestras De jardín Y los papás Y las mamás De los nenes Que en el jardín Tienen un proyecto De reciclado También trabajan Mucho Con María Rosa En Amulén Y entonces Como proyecto Hicieron Ecoladrillos Y la idea De fin de año Era hacer una casita De barro Con esos Ecoladrillos Entonces ahí Nos sumamos nosotros A trabajar Con los papás Y bueno También venimos acá A trabajar con los chicos Del Biotopo ¿Hay una conciencia Mayor en relación A este tema Del cuidado En medio ambiente? Sí, sí, sí Ayudo mucho Esto de El niño Tira, recicla Y bueno La movida Que hace María Rosa Y esa gente La verdad que Ella se mueve mucho En eso Y ya la gente Está adaptando De juntar sus botellas O la mujer ¿Cuántos integran El grupo Con las manos en el barro? Hicimos Siete Fijos Y después Todo el tiempo Se va sumando A medida que Nos vamos moviendo Y la gente va conociendo También lo que estamos haciendo Se van sumando El tema es que Todos trabajamos Afuera Entonces por ahí Encontrar el momento De tiempo Algunos podemos el viernes Otros podemos los sábados Y entonces Y también Todos tienen familia Entonces Se complica Pero la voluntad Siempre está Siempre tratamos De buscar un momento En la semana Para poder juntarnos Y desde la cuna De la beata Laura Vicuña Compartimos un poco Tal vez de su espíritu Que ha bañado Esta localidad Junín de los Andes En la provincia De Neuquén Compartimos la historia De Amulén En el taller protegido Y también De Con las manos En el barro Espero que les haya gustado Y que puedan Tal vez Imitar un poquito Tan solo De lo que ellos hacen Nos vemos el próximo lunes Aquí por Canal 10 Si le pudiera Preguntar al sol Cómo poder Alcanzarla Ella parece Dulce De verdad Ella no tiene Pasado La luna llena La ha visto pasar Pero no me lo Lo ha contado Luz en tus ojos Pensar en tener que pensar Oh